Ahí le va a ir, aquí abajito le va a ir saliendo la gente que le va a ir saludando Está conectando tía, mira ya va a empezar a venir gente ¿Qué vas a encontrar? ¿Usted no? Falta poquito, falta poquito Ahí está, mira ya le dieron like Ahí está, ya, ya llegó gente 75 espectadores, saludos, saludos a Jesús Rangel ¿Que los salude yo? Pues ahí diga quien le está hablando ahí Tengo que comentarlos ¿Quién le está saludando ahí? Pues ahí leale y esos le están escribiendo a usted ahorita en vivo directito Jesús Parra dice saludos Me están pasando varios Ryan Ibarra Saludos Irán sabe que dice Reyes Se me pasó, no, no se vea madre Pues no me alcance a leer ni uno tía No, pues no Saludos 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 Juan Carlos Sazueta Saludos Saludos a Tijuana Saludos Saludos compa Saludos compa Mi tía, mi tía Clarita es de Tijuana señores y señores Bueno es de Culiacán Nomás que ya se nos hizo de Tijuana tía Saludos señora bonita Saludos Es que se me pasan Mario No pues al que alcance al que alcance Saludos Saludos Como ese Tencho Tancho Marvin Saludos Abra de Lara Abra Lara Saludes Jorge del León Saludos Malenas Rosil Saludos Rosil Ah sí Ya ¿Cómo dice ella? No Mario es don Tía Platique una charra con Marquito Una charra ¿Cuál charra? Chancy se hace famosa con Marquito Tiene una pinche charra buena Tiene mucha usted No sé mucha pero no Mario está quebrón No hay pedo Oiga tía díganle Angélica Alvarao Saludos Xochitl Barraza Saludos Luis Eduardo Saludos Xochitl Barraza Yaneth Contrea Saludos Yadira López Saludos López La Jaira La Jaira La Jaira De parte de la tía Clarita Saludos De parte de Clarita La tía Clarita Exactamente Arturo Pérez Carolina Llamas Saludos De parte de la tía Clarita Emilio Emiliano Cabrera Saludos Arturo Pérez Saludos Jesús Muñoz Mándale un saludo A la Gilbertona Saludos Para la Gilbertona De Tierra Blanca De Tierra Blanca De parte de la tía Clarita De Tijuana Díganle que veo mucho Su video A que le mande un saludo Francisco Dorellano Saludos María Labrada Saludos Ah bueno Gilbertona Muchos saludos Te veo mucho En tus ¿Cómo llaman? Videos En tus videos ¿Youtube? ¿Youtube? En tu YouTube Oye tía Díganle que vayan Este sábado Vaya donde voy a cantar Ay madre No sé No, no No se lo despegue Porque es una grosería Para la gente Así que ahí se está viendo Usted su carilla Sí, yo lo estoy viendo Yo también Es donde se vea más guapilla Para que le caigan galanes A los lentes No, pero no puedo ver No, no, no Si me los quito los lentes No veo ni madre Si no vale ver pura riata Lo que le dice la gente Ah tía Mándele salud A una muchacha Que uh Es fanático Usted De usted tía María Luisa También La María Luisa María Luisa Muchas saludes María Luisa A ver cuando nos miramos María Luisa Digo de que el que diga salud Ana qué Ana qué Ana qué Anabel Gutiérrez Anabel No, Anabel Hernández Portillo Saludos Es la que salió con el chombo Y aquí de los Estados Unidos Ya, ¿no? Hay de Hay de Saludos Y buen día Saludos Armando González Mándele saludos A Victoria Barajas Saludos a Victoria Barajas De parte de la tía Clarita Es bien fan de usted Ella tía Dice que la ama Ah, ¿tale? Ah, ok ¿Y cómo se llama la otra? La de los mangos La de Tijuana Rosa la manguera Rosa la manguera Salude de aquí De Estados Unidos De parte de la tía Clarita Reyes Torres Reyes Torres Saludos ¿Otro? ¿Otro? También para mi compadre Registro el chico tía No, no es de madre Sí tía Ok, tía Reyes Torres Saludos Aquí que dice Saludos Picha de Cachorrito Cachorrito Saludos También, también También Le mandó saludos Y buenos días Saludos Lo lameraste Pura pendejada tuya Mario Sí tía A los Marceles Saludos De la tía Clarita De Chublarita De Chublarita Salud 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 Chuyita Trejo Saludos Saludos No hombre Mario está Cabrón Saludos Andrés Ochoa Saludos Jonathan Saludos Ana Lara Saludos De la tía Clarita Reyes Torres Saludos Le mando saludos a Alma Marcela Aquí viene la Jacqueline otra vez Tía, le mando saludos a Alma Marcela Saludos Saludos Jacqueline, ya veo que te quiero mucho Carnala No me falta un chingo No me falta un friego Panchito Baraja, saludos Jaime Olvera, saludos Alejandro Orozco, Chávez, Sorudos Dígale saludos a Alma Marcela Saludos a ¿A qué? Graviela? Alma Marcela Alma, ¿Alma qué? Alma Marcela Saludos de la parte de la TAC Clarita Alejandro Pacheco, saludos Platicas la charla del banco La charla, se nota muy buena Ay, Mario, parece la charla del banco Puedes platicarla ahí, tía Bueno, una vez Fuimos el Mario y yo A San Isidro Iba Mario a depositar un cheque Al banco, y dice, oye tía Dice, no tiene ganas de ir al baño Sí, le dije Entonces me fui al baño Me fui para allá Dice que para el baño Entonces me dice la muchacha Señora, ¿para dónde va? Al baño No, aquí no hay baño Me dijo Saludos No me traigo un friego Mario aquí Mayra Delgado Salude Mayrita Saludos al Mayito No No, ya sentado El Mayito lo tiene bien congelado Elsa López Saludos Daniel Saludos Tiene bien congelado el Mayito Ahorita con el Mayito Estoy medio encabronada Porque me iba a sentar Y se arrancó en chinga Para el otro lado Pensó que lo iba a pellizcar Está loco el güey Ay, hija Ya, ya Padete Tía Síguele tú Síguele tú Ay, no Saludos, gente Aquí andamos Paseando a mi tía Clarita Porque dice que se aburre mucho allá Ahí Aquí andamos con mi sombrero De Luis de Alba Saludos para la gente También Ya vamos a entregar El premio Que dijimos Del video de los Minions Nada más Estamos viendo Porque hay dos, tres videos Que me gustaron Como interpretaron Entonces Nomás que llegue mi compa Mayito Ya nos ponemos de acuerdo A ver Jesús de Zárraga Saludos a Amfor ¿Cómo? Amfor, California No se encabrón a tía Tía Ahí le caigo el domingo En Downy Dice mi comara Jacqueline Saludos Vamos a venir La Yaqueline Saludos Para la ¿Cómo se dice tía? ¿Cómo decían allí? ¿Cómo decían allí? Saludos Para Pinsilda Que acaba de cruzar el río Trae una mula Cargada Y otra ¿Se acuerdan Cómo decían En la ranchera de Culiacán? Olegayo Contreras El profe Saludos Saludos Para mi compa Olegario Contreras Culichi Señor Profe También para Mi compa Chayo Espinosa Saludos Viejones de la radio Por ahí en Culiacán En la ranchera de Culiacán ¿Está viendo lo del baile? ¿Está viendo lo del baile? Muy simpática la tía No Pues si mi tía Sí Y anda bien encaronada Con el Mayito Porque Mayito Se le sentó Por un Mayito Mi tía Y dijo No Esta señora Me va a violar Y se quito En chinga ¿No tía? Pinche Mayito Pero pues no Nada que ver Mi tía Pues tiene mejores Y no trapeadores ¿Verdad tía? Saludos a toda la gente Ahí nos vemos el sábado Ya Ahí estamos poniendo Los boletines Que vamos para Oroville California Ahí al casino Gold Country Casino Vamos a quemar Los centavos que ganemos Si Dios quiere ¿Verdad marito? Así es Y pues aquí estamos gente Vamos rumbo Para allá Para la ciudad De ¿Dónde tía? Duarte Duarte Rosa Alvarado Palo de Duarte Ahí estamos gente pues Cuídense Saludos